Ahora fue un taxista el ejecutado en Salina Cruz. Enrique Fuentes Díaz, de 30 años de edad, fue acribillado cuando tripulaba un taxi del sitio 12 de mayo. Los hechos ocurrieron a la entrada del Morro Mazatán. Fueron al menos dos los sujetos armados los responsables de este nuevo hecho de sangre en el Istmo de Tehuantepec. Con información de MBM Televisión.